Bueno, Lucila Lehmann, precandidata a diputada nacional, santafesina, placer, ¿eh? Bueno, no, el gusto es mío, un gusto enorme conocernos personalmente, ¿eh? Con un desafío muy grande, aquí estamos con Inés Massino como candidata a consejal, somos muchas mujeres que hemos tomado la decisión de dar este paso. El gran desafío que tenemos en Santa Fe es limpiar la legislatura santafesina y limpiar la política de Santa Fe. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy estamos atravesando momentos de muchísima violencia, muertes, más de una muerte por día en la provincia de Santa Fe, narcotráfico y seguridad, y todo eso tiene que ver directamente con la corrupción y connivencia entre la política, la justicia y la policía en la provincia de Santa Fe. Y mucho de lo que sucede en la legislatura donde hay legisladores que ninguno denuncia, ninguno ve nada, pareciera que manejan foros especiales que no pueden ser investigados en causas penales, que pueden perseguir fiscales, poner y sacar fiscales, que manejan un montón de plata, que pueden manejar a discreción sin dar cuentas a nada. Todo eso hay que terminar. Por un lado eso. Y por otro lado, y ustedes que son mujeres emprendedoras, el gran desafío es, para un Estado que gasta mucho y te da pocas prestaciones, hay que bajar impuestos y eliminar impuestos urgentemente. Hay que terminar con muchas trabas burocráticas. Nunca me van a ver ni generando un impuesto nuevo, ni un gasto, ni un aumento de impuestos, todo lo contrario. Porque sé lo difícil que es emprender, intentar llevar adelante un negocio en la situación que llevamos de cargas impositivas y burocráticas que tenemos en la provincia de Santa Fe. Así que ese es gran parte del desafío. Y por eso estamos dando esta pelea desigual, porque lo hacemos de una forma muy austera, pero la verdad que con la convicción y la conciencia tranquila de estar haciendo lo correcto, del lado correcto, y trabajar una política que trabaje por los santafesinos y no por la política en sí misma. Bueno, ¿cuál es la lista la que la gente te tendrá? La lista, Cambia Santa Fe, acá está, mirá, la boletita. Cambia Santa Fe, nosotros vamos solos, como coalición cívica no integramos el Frente de Frente, a pesar de haber sido partido fundante de Juntos por el Cambio, porque creemos que para salvar Santa Fe no podés hacer alianzas con los que fueron cómplices de que hoy estemos atravesando la situación que estamos atravesando. Así que tomamos esta decisión de ir por afuera con el acompañamiento de Lilita y de todo un equipo que la mayoría no viene de la política. El 98% son productores agropecuarios, comerciantes, mujeres que trabajan, que tienen comercios, que se le están yendo a los hijos a vivir afuera y que se dan cuenta que la política no da soluciones. Y decidieron dar este paso, acompañar, y la verdad que a mí eso me llena de orgullo. Bueno, éxitos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.